Eso parece el casco de un barco, un barco sumergido. En las investigaciones criminales buscas dinero, en arqueología buscas piedras. Lo increíble es que esa imagen se repite una y otra y otra vez. Todo lo que sabemos acerca de este tema tan controvertido proviene de lo que el filósofo griego Platón escribió hace unos 2.400 años. En el texto de Platón los atlantes gobernaban un agresivo imperio que se expandía desde el Atlántico hasta el mar Mediterráneo. La capital de la Atlántida era una ciudad portuaria única formada por tres círculos concéntricos de tierra y agua. En su centro había un templo dedicado al dios del agua, Poseidón, en el que los atlantes sacrificaban toros. También tenía increíbles puentes y canales que conectaban las diversas fosas y un ancho canal central que cruzaba la ciudad y unía el templo con el mar. Pero todo llegó a su fin de una forma terrible y repentina. Cuando varios terremotos y un tsunami destrozaron la ciudad y la sumergieron bajo agua y barro. Pero, ¿dónde está? Según Platón, la Atlántida quedó sepultada por agua y barro en la parte más occidental del Mediterráneo, pasando las columnas de Hércules, lo que se conoce actualmente como el Estrecho de Gibraltar. Esta es la búsqueda más sofisticada de la Atlántida. ¡Dios, mira eso! Sí, quizás sí. Tienes que buscar nuragas y otros motivos arquitectónicos similares en otros lugares. Más al oeste. Más al oeste. Jim me ha dicho que vaya más al oeste. Y más al oeste solo queda un candidato. Pasado el Estrecho de Gibraltar, está el sur de España, donde algunos creen que pudo haber refugiados atlantes. El escritor Giorgios Díaz Montejano lleva años investigando esta zona y está convencido de que algunos refugiados atlantes huyeron tierra adentro y construyeron santuarios para rememorar su ciudad perdida. Descifrar esos santuarios podría ayudar a Giorgios a demostrar su teoría. Mientras el equipo continúa su trabajo, me uno a Giorgios en Badajoz, España. He oído hablar de su trabajo y estoy deseando ver algunos de los misteriosos hallazgos de este museo tan poco conocido. Madre mía. Tres círculos concéntricos y un canal que entra. Y lo que hay en el centro, que simbólicamente puede ser el templo de Poseidón. Es un símbolo de la Atlántida. Estos círculos concéntricos me recuerdan a la arquitectura que vi en Cerdeña. ¿Sería posible que el sur de España fuera su país natal y que estos soldados formaran parte en algún momento de la Atlántida? Giorgios me lleva ahora a otro yacimiento de la zona. Cree que ha identificado una ciudad de la Atlántida. Estoy en Jaén, una ciudad de 5.000 años de antigüedad, en la que hace poco se ha encontrado este yacimiento. Tiene un kilómetro de diámetro y hace unos 5.000 años vivirían aquí unas 40.000 personas. La arquitectura es increíble. Círculos concéntricos, canales, casas individuales con forma redonda. La razón por la que no habéis oído hablar de este yacimiento es porque los constructores se han apoderado de él y de esto pronto no quedará nada. Jaén era una ciudad grande. Aquí se han encontrado 60.000 objetos. En la edad de cobre, su población era enorme, como también lo sería la de la Atlántida en su época dorada. Me reúno con Estela Pérez, una de las arqueólogas encargadas del yacimiento. La estructura de la ciudad que nosotros tenemos parte desde un punto cero. Desde ese punto cero se establecen una serie de círculos concéntricos, con fosos y murallas asociados hasta 5. De manera circular, la ciudad va creciendo desde un punto central. ¿Por qué los habitantes de la antigua Jaén construyeron esos fosos concéntricos de agua y tierra en una zona árida? Georgios cree que Jaén y la Atlántida son ciudades hermanas construidas con el mismo tipo de arquitectura en mente. Sé que mirando estas ruinas es muy difícil imaginarse que este lugar debería ser tan famoso como las pirámides. Así que os voy a ayudar. Démosle vida a la antigua Jaén. Mientras tanto, a unos 40 kilómetros hacia el interior, Georgios nos lleva hasta donde cree que hay un santuario construido por los refugiados atlantes. Las imágenes de barcos y puertos en esta remota ubicación apoyan su idea de que en algún momento la auténtica Atlántida se convirtió en mito. Creo que esta es una de las cuevas más importantes de este rupestre que ha aparecido en toda la península ibérica y en todo el occidente. Vemos un portuario con barcos que se ven como que están entrando en un puerto, saliendo de un puerto, alejándose, siete diseños de barcos diferentes. Y esto fue lo que me hizo a mí pensar en ese pasaje famoso de Critia, donde se narra que el puerto de la Atlántida era muy importante porque venían barcos de todas las naciones. Los expertos en imágenes espectrales cubren la entrada de la cueva y comienzan su trabajo. Usan cámaras especiales que emplean 16 longitudes de ondas de luz diferentes e invisibles para el ojo humano con el objetivo de captar imágenes detalladas de las inscripciones. Quienquiera que realizara estos dibujos aquí en las montañas no estaba dibujando barcos, puertos o jinetes que estuvieran cerca. Estaban contando una serie de acontecimientos que ocurrieron en algún lugar cerca de la costa, a muchos kilómetros de aquí. Estoy temblando, os lo juro. Estoy empezando a creer que Georgios tiene razón y que así fue como la Atlántida se convirtió en leyenda. Conducimos durante horas a través del paisaje extraño y único de Doñana. A lo largo de cientos de kilómetros varía entre vegetación, playa y arena. Estamos en el parque de Doñana, uno de los humedales más grandes de toda Europa. Hay cientos de kilómetros cuadrados que son solo humedales. Pero en la antigüedad esto era una bahía abierta por la que venían muchos barcos en su camino hasta Sevilla. En 11 ubicaciones hemos recurrido a la técnica de la datación por carbono hasta llegar a los 13 metros bajo tierra. Y hemos encontrado una capa plana de metano que nos indica que algo catastrófico sucedió de repente, ya que en esa capa de metano muchos organismos, muchos seres vivos, quedaron atrapados. Hace unos 6.000 años, aquí vivía gente. Y de repente, dejaron de hacerlo. Georgios me enseña un extraño documento, un mapa del antiguo Egipto. Esto es uno de los más antiguos mapas de Ptolomeo. Mira aquí. ¡Tartessos! ¡Tartessos! No solo pone Tartessos, también sitúa a esa ciudad en un lugar muy específico e incluye una ilustración de cómo era la ciudad. Una ciudad que estaba frente al agua. Un símbolo de ciudad fortificada, en el mismo sitio donde estamos, exactamente. Exactamente aquí. Justo donde estamos, es... Navegamos en el Atlantic Explorer, por la costa cerca de Doñana, en busca de una zona con restos que demuestren la destrucción de la Atlántida. Georgios está de acuerdo con Freund. Y de repente, cree que lo que han hallado son columnas que, antiguamente, adornaron un templo. Esas piedras le hacen recordar un vídeo submarino que se grabó cerca de aquí. ¿Esos son escalones? Armados con un sonar 3D, somos optimistas y pensamos que pronto realizaremos un gran descubrimiento. Georgios cree haber encontrado el eslabón perdido. No... 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 ... No... Vaya. Al estar aquí, me siento como en un mecanismo de relojería. Es tan preciso. Mirad cómo están dispuestas. Las rampas. Mirad las rampas de las torres. Es absolutamente alucinante. Y es alucinante porque no te lo esperas. Esta pequeña estructura parecía un montículo normal hasta que empezaron a excavarlo hace 30 años. Es muy difícil datar estas cosas. Pero al igual que enterraban a los monjes en los monasterios, justo en este punto de aquí, los arqueólogos han descubierto un cementerio antiguo. Giorgios tiene un as arqueológico más bajo la manga. En unas montañas, cerca de unos círculos concéntricos grabados en la Edad de Piedra, Giorgios tiene una imagen que quiere que vea. ¿Qué ves aquí? No me lo puedo creer. Veo una menorá bíblica. ¿Una menorá? Del símbolo de la ciudad de Atlantis, la mitad, justo, es la menorá. De repente, recuerdo imágenes de menorás que vi en cementerios judíos de 1600 años de antigüedad en Malta. Son exactamente como el símbolo de Giorgios, y cuentan con un trazo central que se asemeja al tridente de Poseidón. Según Giorgios, es con santuarios como estos con los que los refugiados atlantes extendieron sus símbolos por el resto del mundo. De nuevo a bordo del barco, estamos listos para volver a sumergirnos. Veo algo. Es bastante recto. Se ve en una secuencia de bloques que parece como si fuera un espigón, un muelle. Esta área de aquí podría ser una zona de espera. Yo espero que vamos a encontrar evidencias arqueológicas incuestionables de la existencia de una civilización muy antigua, que solo podría relacionarse con la plana. Y de repente... Por fin. Una enorme y antigua ancla de piedra. Hasta Ralph, el siempre escéptico arqueólogo marino, está emocionado. Es así de grande. Medirá unos 83 centímetros de largo, y es de este grosor aproximadamente. Es liso por ambos lados, y tiene un agujero en medio. Sí, nos ha sorprendido mucho ver eso. Tras semanas de búsquedas estériles, todo el mundo se emociona cuando Ralph determina que esa ancla podía ser de la edad de bronce. Encaja con el marco cronológico de la Atlántida. Es un hallazgo fantástico. Hay mucha gente que se emociona al ver anclas antiguas, pero es que esta ancla es para estar muy emocionado. Tiene unos 3.000 o 4.000 años de antigüedad y es enorme, por lo que debería haber pertenecido a un barco muy grande. Eso indica que grandes barcos navegaron estas aguas hace unos 4.000 años. Actualmente se cree que el hombre no navegó por el océano Atlántico antes del siglo VIII a.C. Según esa creencia, todas las rutas pesqueras y comerciales en esta zona se limitaban al mar Mediterráneo. Esta ancla cuenta una historia diferente. Estamos en la parte atlántica. Necesitamos más artefactos para apoyar la idea de que aquí hubo alguna vez una gran zona de espera. Vaya, esto es algo. Es bastante grande. Increíble. Acabo de encontrar un ancla que es increíble. Tiene un agujero en medio del tamaño de un puño. Chicos, esto es alucinante. Me estoy acercando a otra ancla. Está claro que esta zona es un hallazgo increíble. No es algo habitual. Porque no estamos en el Mediterráneo. Estamos en el Atlántico. Es absolutamente asombroso. Increíble. Qué hallazgo, qué hallazgo. Me estoy acercando a la tercera. Esta tiene forma oval. Y medirá unos 70, 75 u 80 centímetros de largo. Está en unas condiciones perfectas. Podrían tener 3.500 años de antigüedad. Quizá 4.000. Pero lo que es seguro es que demuestran que aquí había un puerto. Jamás soñé con encontrar anclas aquí. Es más fácil encontrar una aguja en un pajar que 3 anclas de la edad de bronce en el Atlántico. Esto significa algo. Vamos por el buen camino. Hemos descubierto un total de 4 anclas de la edad de bronce en la parte atlántica de España. Pero nuestros submarinistas aún no han acabado. Una hora después encuentran una quinta, un ancla triangular. Es una pasada. En serio, es una pasada. Y poco después, la sexta. Esto es lo que estábamos buscando. Sois increíbles. Estoy tan orgulloso de estar aquí. ¿Estáis haciendo historia? Las implicaciones de estos hallazgos son asombrosas. Nuestro equipo ha encontrado pruebas de una zona de espera justo en el lugar en el que predijimos que estaría. ¿Qué tal? Genial, Simha. ¿Sí? Siento que hemos hecho algo importantísimo. Gracias, tío. Ha sido tremendo. Es impresionante. Yo tenía referencias, pero lo habéis encontrado. Ha sido muy emocionante. Muy emocionante. Este es el momento más importante de mi vida. Nuestro equipo ha encontrado más anclas de piedra de la edad de bronce en la parte atlántica. De España que nadie. Si hemos encontrado seis en unas pocas inmersiones, debe de haber miles ahí abajo. Lo que confirmaría lo escrito por Platón acerca de un puerto pasadas las columnas de Hércules. Platón también afirmó que los barcos atlantes navegaban por el Atlántico, parando de camino en islas remotas. Ahora me queda claro que incluso antes de las pirámides de Egipto, existió una civilización en la edad de piedra y en la edad de bronce. Un antiguo y olvidado imperio. Su centro parece estar en el sur de España. Exactamente donde Platón dijo que se encontraba la Atlántida. Ahora creo que esta civilización compartía una cultura y una arquitectura comunes. Y que eran grandes marineros, como escribió Platón. Lo más probable es que este imperio desapareciera en una serie de desastres naturales relacionados con Santorini. Parece que la Atlántida de Platón no es solo un mito.